Ya, eso son. Ustedes son rápidos. Vamos a continuar. Y nosotros ayer vimos los tipos de adjetivos, ¿no es cierto? Pero el adjetivo, ¿qué era? Elian Montes. Vamos a ver. Brianna, Brianna, el adjetivo, ¿a quién le acompañaba? Al objeto. Ah, ah. ¿A quién le acompañaba el adjetivo? ¿En qué libro vamos a trabajar? Al sustantivo. Lengua y literatura, papito, en la página 91. Mire, no se olvide que el adjetivo es que el que le acompaña, ¿a quién? Al sustantivo. O sea, puedo ir al baño, por favor. Vaya, vaya, también. El sustantivo. Que dice, vaya, el adjetivo es el que le acompaña al sustantivo. Pero ayer vimos nosotros dos tipos de adjetivos. Vimos los calificativos y los posesivos. Los adjetivos calificativos que eran la palabra que nos indicaba que una cualidad. Hasta yo le puse una oración que decía, las rosas perfumadas. ¿Qué eran las rosas? ¿Qué eran las rosas, Emilio? ¿Qué eran las rosas? Si yo le digo, las rosas son perfumadas. ¿Qué son las rosas? Las rosas dan un buen olor. Ya, dan un buen olor. Pero en este caso yo le estoy diciendo, la oración. Las rosas son perfumadas. Entonces yo le pregunto, ¿qué son las rosas? Página perfumadas. Perfumadas. Muy bien. Lengua y literatura, página 91. Listo. Ahora, dice acá, y también vimos los adjetivos posesivos. Que se usaba, ¿qué? Primerito, iba siempre antes del sustantivo. Y posesivo, posesión, es mío. Ah, digo, es mío. Es mío. Significa que yo estoy posesionando, me estoy diciendo, es mío. Por eso utilizamos mi, mis, tú, tus. Yo le enseñaba ayer que le decía, mi carro. Mis carros. Gatos. O le decía, por ejemplo, a Yanina. Gatos. Gatos. Vea. Está indicando posesión. La página 91. Listo. Ahora, vamos a ver. Entonces vamos a continuar y abra el librito y vamos a la página 91. Listo. Porque la otra ya dejamos hechita. Aquí dice, observa las siguientes imágenes y expresa de forma oral cómo luce el camello. Anthony Ramos, ¿cómo luce el primer camello? ¿Cómo está este camello? Cansado. Cansado. Muy bien. ¿Qué más estará? Sudando. 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 Ese camello está sudando. Está cansado. Con la lengua afuera porque quiere agua. ¿No es cierto? Gracias. Vamos acá. Y nos vamos. Christopher y el otro. ¿Cómo estará este camellito? Christopher Tapia. Está pensando en agua porque tiene sed. Christopher, estamos de acá. El Anthony nos dijo este. Este. A ver aquí. Este. Este. ¿Cómo está? El camello está feliz porque tiene agua. Correcto. El camello está feliz porque encontró. ¿Y qué color es el camello? Café. Café. Entonces, Yair, ¿cómo haríamos una oración aquí? ¿Cómo haríamos, Yair? Sí. Página 92 del libro Lengua y Literatura. Vamos a ir. Háganos la oración. El camello. El camello está con sed. Ya, el camello está con sed. Pero queremos ponerle un adjetivo, ¿no es cierto? Y podemos poner, el camello café está con sed. Vean. O el camello cansado está. Está con sed. Asustado. O acá podemos poner el camello. Aquí. El camello joven está feliz porque ya encontró el agua. Vean. Estaba el pobre de los que caminaba con sed, como decía, cansado, agotado. Pero después de caminar, ¿encontró qué? ¿Qué encontró? El agua, ¿no es cierto? Y él se puso contento. Podemos decir, el camello joven. Vean. Porque está jovencito, ¿no es cierto? El camello joven. Está contento. Vean. Vamos ahora acá abajo. Escribe, dice, en los globos, las características o cualidades de los personajes. Vamos a ver. Vamos a ver. Verá que vamos a ver las cualidades de los personajes. Aquí dice, soy. Aquí, mira. ¿Soy qué? ¿Qué podemos poner? ¿Qué cualidad le ponemos? Soy. Soy. La niña bonita. Soy bonita. Soy bonita. Soy una bailarina. Me llamo Soy. Ya. Solamente vamos a poner características. Usted escriba. Soy ágil. Bonita. Sí, bonita. Ya. Escriba. Soy ágil. Soy ágil. Muy bien. ¿Qué más? Otrita más. Otrita más. ¿Qué? ¿Cuálidades de la niña? En el cabello café. En el cabello café. Soy buena bailarina. Soy buena bailarina. Muy bien. Pero estamos viendo cualidades. Usted gusta. ¿Cuálidades? La niña es. Soy bonita. Soy. Ya está bonita. Dice, soy bailarina y bonita. Muy bien. Ahora. Sí. Otra. Otra. Véale. Vaya viéndole. Soy ágil. 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 Ya. ¿Será gordita? Voy a hacer ejercicio. Soy flaca. Soy flaca. Muy bien. Es flacita. Es flacita. Muy bien. A mí me alcanzó más. ¿Cómo más? Solamente tenía que poner dos palabras. Bonita y flaca. Si usted quiere ponerle ágil. Póngale ágil. Si usted quiere ponerle delgada, flaca, gorda. Usted le puede porque estamos buscando las cualidades de la niña que está aquí. Ahí Elizabeth decía ágil. Listo. Ahora nos vamos a la mariquita. Vea esa mariquita. ¿Qué será esa mariquita? ¿Qué cualidad le podemos dar a la mariquita? Hermosa. Hermosa. Muy bien. ¿Qué más? Tienes pequeña. Pequeña. Hermosa por esos puntitos negros. Pequeña. Ah, pequeña. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Descríbale. Descríbale. ¿Qué cualidades tiene? Ya está hermosa. Colorida. ¿De qué? Mande. Colorida. Colorida. Ya vamos. ¿Qué más? A ver, a ver. Ayúdenme. Ayúdenme todos. Ayúdenme. Micaela, ¿qué más podemos decirle a la... Adriánita nos dijo colorida. Bonita. Bonita. Es que pusimos en la... ¿Qué más? Tiene cuatro patitas. Tiene cuatro patitas. Mira. Porque se comen los quiojos. Son cuatro patitas. Tiene cuatro patitas, pero estamos viéndole a esa. Está colorida, está pequeñita, está bonita, está roja. Muy bien. Roja. Muy bien. ¿Qué más? Roja con puntos negros. Roja con puntos negros. Es lo que nos decía. Mariquita de suerte. Colorida. Vea, porque tiene... Es roja y puntitos negros. Pero si usted quiere cambiarle las cualidades o las características, usted le pone y no hay problema. Yo le puse pequeña y roja. Ya, perfecto. Muy bien. Muy bien, Emilio. No está esperando que yo escriba. Él le puso pequeña y roja. Nada más. Dos palabritas, vea. Yo le puse... Yo le puse pequeña, roja con puntos negros. Ya, roja con puntos negros. Muy bien. ¿Por qué? Profesora, yo coloqué roja y pequeña y roja y es útil porque se comen los piojos. Ah, se comen los piojos, ¿no? De las plantas. Es útil, dice, vea. Muy bien. Porque trae buena suerte. Eh, también. Usted ha oído que cuando dice, se te pegó una marquita, ve, vas a tener mucha buena suerte. Y usted le está teniéndole así, bonita, dice, vea. Una vez ya me encontré donde mi tía y la... Y ella la tenía, pero después le puse en otra plantita y ella se fue y me dio buena suerte. Eso, debe ponerle. Mi mamá me dio yucure en el desayuno. Debe, debe mandarle a la plantita. No, debe tener... Profe, le digo a la plantita de mí, de parte de mi papá, que es un primo, que hay un abuelito mío que tenía una finca, algo así, que fuimos a ver un día. Y encontramos, en vez de barriquitas, encontramos... Yo encontré un tronco. Ya. Estaban... Que había mucho... Era como una familia entera de chanchitos. Profe. Ya. Vamos, por favor. Ayúdenme. Yo te pregunto. Ayúdenme. Pisa, montona, montona. Yo te pregunto. A ver, vamos a leer esta partecita de aquí, que dice, aprendo. Vamos a ir subrayando, por favor. Ya. Dice, cuando usamos nombres o sustantivos, necesitamos señalar sus características, ¿no es cierto? Que nos dice... Ah, dice, el perro. Necesitamos señalar. El perro negro... Vea, el perro negro es bravo. El perro pequeño es cariñoso. Entonces, dice, necesitamos señalar el color, la forma, el tamaño, el comportamiento, las palabras que cumplen en su función. Esto se llama adjetivo calificativo. Estamos calificando. Estamos que nosotros dando las características. Estamos nosotros dando la cualidad de que... Ejemplo, grande, feroz, alegre, pequeño, saltarín, brillante, inteligente, dulce. El perro pequeño es saltarín. Vea. Vamos. ¿Te le dico algo? Vamos. Mandy. Yo cuando antes había un amigo nuestro que estaba en nuestro conjunto, cuando todavía no estaba el coronavirus, que se llamaba Haze y tenía un montón de plantitas. Y en una de esas nos encontramos un montón de mariquitas. Ya, muy bien. Pase rapidito a la otra, hijita, por favor. Solo vamos a dejar terminadito lo de arriba, ya. Y de ahí ya continuamos. En la otra clasecita continuamos. Profe, ¿me mandará algo? Ya, yo ya mandé en la primera el bebé. Profe, yo tengo miedo a las mariquitas. Ay, no, no tengas, si son lindas. Vamos, vamos. Profe. Mande. Que era en donde la mariquita. Yo le puse bonita y colorida y pequeña. Bueno. Ya, listo, vamos. Gracias, Profe. Ya, mi hijo. Catorce. Observa los siguientes adjetivos. Busca el significado con ayuda. Escríbalo y agrégalo de las características. Aquí ya está. Arrogante. Ay, es una persona arrogante. Altanero, soberbio. Oye, vea, estamos encontrando que una palabra que parecida, el significado parecido, ¿no es cierto? Decimos arrogante. Escriba, por favor. Altanero, soberbio. Dice que vamos a observar el siguiente adjetivo, que es arrogante. Buscamos el significado y agregamos, vea, otras características al personaje. Escribimos un arrogante. Ay, decimos, es un altanero, es soberbio. Y vamos, el mago arrogante hizo pocos trucos. Vaya copiando, por favor. Aquí está este mago que hizo pocos trucos. Luego dice, aquí la niña. Vea. Ella es creativa, le gusta dibujar, le gusta crear sus propios dibujos, sus propias cosas. Entonces, creativa, capaz de crear o inventar algo. La niña es una pintora creativa. Copie, por favor. Le espero hasta que usted copie. Profe, ¿qué dice donde dice el mago oranjate? Arrogante. Arrogante, con doble R. Arrogante. Arrogante. Con eso dejamos. Hasta la catorce, en la otra clase, continuamos la clasecita, ¿no es cierto? Dejamos terminando esto del adjetivo carácter. Y ya, con eso ya estamos avanzando el libro. Nos quedamos para hacer en la otra clase, la página, el literal 15. El literal 15, continuamos en la otra clasecita.